La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Tú cuidas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. El agua desbordante de tus ríos prepara las cosechas. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Tú riegas los surcos, deshaces los terrones, ablandas la tierra con las lluvias y bendices los brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Tú coronas el año con tus dones, tus cultivos desbordan abundancia. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Los cerros se visten de alegría, se llenan los campos de rebaños. Los valles se cubren de tricales, resuenan las canciones. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto.